Y vamos a empezar, vamos a orar, cierra tus ojos rapidísimo y dile Señor te doy gracias en esta tarde Porque estoy con bien, me pongo en tus manos, te pido que hables a mi vida a través de esta palabra Señor te pedimos que mandes a alguien a que callen a los niños que están gritando allá atrás también Te pedimos que alguien escuche esta oración Señor y les den una marucha, no les pongan un bozal No, no es cierto, ya en buen plan Señor te pedimos que nada nos distraiga en esta hora Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que podamos recibir este mensaje libremente y sin ningún impedimento Que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas seas tú Espíritu Santo de Dios Que todo aquello que nos esté distrayendo en nuestra mente, todo pensamiento, todo malestar físico Señor Todo problema emocional, toda dureza en nuestro corazón, que toda barrera sea derribada por tu poder Que ni siquiera la persona al lado de mí me distraiga Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús Que hoy tú hables a mi vida a través de este mensaje, amén Voltea con el de al lado, velo a los ojos, échale una mirada a Apocalipsis y dile ¿Escuchaste mi oración? Durante los siguientes minutos, díselo no te quiero escuchar, no me interesa tu vida Me vale gorro lo que te escribieron en Facebook Si me distraes te voy a imponer manos sin ligereza, o sea un zape bien dado en la cabeza Y ya en buena onda ya sin broma, si me apoyan por allá atrás a niños gritando que pasen a escuela dominical O que los manden al coche, que los amarren, que los amordasen, lo que sea Yo no me distraigo pero ustedes son bien distraídos Ustedes, pasa una mosca y ya viste la mosca, vuela bien chido Entonces, ustedes si requieren silencio absoluto y total A mí me ha tocado predicar en condiciones que no te imaginas En un campa se fue la luz, perdí mi bosquejo Usaba la pura Biblia, no la pude usar porque había un aire Estamos al aire libre que volaba todas las hojas Entonces tuve que terminar el mensaje como Dios me dio a entender Y gracias a Dios salimos adelante Una vez en un evento evangelístico en la calle A dos cuadras empezó unos 15 años, así de esos de pueblo que le ponen a todo lo que da Y la del moño A ver pues vamos a alabar al Señor La hermana del teclado Les digo Me trae todo el día alabando Ahí le tuve que mover Entonces yo me acostumbro Me mimetizo pero por amor a estos jóvenes Voy a encargar que alguien sea hoy el coordinador Del ministerio de cadenero Les doy permiso pastoral de hacer lo que quieran Con los niños que estén gritando para que no nos distraigan Vamos a iniciar una nueva serie Cuantos ya vieron el aviso en redes sociales Levanten la mano y ya saben a lo que vienen Por eso vienen verdad, si no los conoceré Cuantos no tienen idea lo que les depara el destino Ok, algunos se lo chamaquearon No saben a qué vienen Y bueno, no vamos a ver todo lo que tú esperas en un mensaje Es una serie, hoy voy a compartir la primera parte de la serie En 15 días la segunda Y de ahí en adelante Porque hoy es primera y segunda parte Y de ahí en adelante Ya que sea parte de la serie Pero no primera y segunda parte Ya a lo mejor cada mes es que estaré dando seguimiento Aunque puede que a algunos de ustedes Les urge, les urge, les urge Que ya la termine lo más pronto posible ¿Verdad? Y es una serie donde vamos a hablar acerca del noviazgo Y la he titulado El Ligue Eficaz Es el título de esta serie Cuando yo tenía su edad Cuando tenía su edad Cuando era Andenle gandallas Sigo estando joven Lo único que ha cambiado es que ahora El músculo que estaba aquí en el bíceps Se fue aquí a la panza Pero es que tropezaba mucho a las hermanas Me dijo mi esposa No, oye si tienes que engordar más Como pastor das mal testimonio Entonces fue por eso que me dejé Pero ya estamos poniendo otra vez eso en orden Cuando yo tenía su edad Uno de mis miedos más grandes Y seguramente también el tuyo Es que viniera el arrebatamiento Y que yo siguiera soltero Escuchaba al doctor Armando Albusin decir Y ya viene el Señor Y yo no Y este Y sigo soltero Y este Y yo primero me quiero casar Y me decía Pero en el milenio vas a poder Y yo pero pero que tal si no Entonces quería que el Señor me esperara ¿Verdad? Y era parte de mis oraciones Señor ya quiero que vengas Nada más aguántame tantito Nada más tengo mi novia Me caso Disfrutamos algunos años Y ya puedes venir ¿Cuántos de ustedes tienen también ese temor? De que el Señor venga Y de que tú sigas aquí esperando Forrando Biblias O algo por el estilo ¿Verdad? Ahora después de nueve años de casado Volteó al cielo Y le digo Señor ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no vino el rapto antes? No, no se crean Estoy No está mi esposa escuchando ¿Verdad? Este Ok No le digan que se transmite en vivo Ni le comenten esto Lo voy a negar Tenemos nueve años de un matrimonio feliz La Biblia no enseña que existe un matrimonio perfecto Pero somos un matrimonio conforme a la voluntad de Dios Un matrimonio feliz Tuvimos un noviazgo en dos etapas Al rato lo chismoso Les voy a contar un poco de nuestro testimonio ¿Verdad? De nuestra historia de amor Primero un año tres meses Luego una separación de dos años siete meses Regresamos un año y medio Y vamos este octubre para nueve años de casado Si Dios quiere Tenemos una pequeñita que en enero cumple cinco años Y el Señor ha sido bueno con nosotros Y yo sé desde que veo sus caras y escucho sus Ah Que este es el anhelo de muchos de ustedes Que tú también sueñas con encontrar esa persona Ideal Ese hombre increíble Y no el mi rey que tienes al lado A esa mujer de Dios Y no a la labuki que se sentó al lado de ti ¿Verdad? Aunque nunca sabes Quizá la persona al lado tuyo Puede terminar siendo tu futuro esposo Tu futura esposa Así que Vuelve a ver a la persona que tienes al lado los ojos Algunos dicen No manches te reprendo en el nombre de Jesús Pero por ahí había dos, tres lacras Que dicen amén Yo recibo eso ¿Verdad? Palabra profética Pero bueno Te quiero dar una buena noticia La primer buena noticia de este mensaje Algunas te van a gustar Otras no te van a gustar La voluntad de Dios Es que tú encuentres esa persona Que te cases con esa persona Y que seas feliz con esa persona No es la voluntad de Dios Que tú te quedes a forrar Biblias En el milenio Y que andes por ahí Con una camisa que diga Forever alone Salmo 91 versículo 7 Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Que es como andan muchos Vagando por la vida Dios quiere que tú Cumplas este deseo de tu corazón La Biblia dice Que si no tienes don de continencia En primera de Corintios Capítulo 7 versículo 9 Que mejor te cases Y vamos a ser honestos Yo al día de hoy No he conocido A una sola persona Que tenga el don de continencia Y si no tienes don de continencia La Biblia dice Que entonces es mejor Que te cases O sea que es la voluntad de Dios Que tú te cases O cuantos de ustedes tienen Don de continencia Levanten la mano Absolutamente Don de continencia Pues que tú no necesitas Este si eres mujer Ningún hombre en tu vida Si eres hombre Ninguna mujer en tu vida Que a ti no se te alboró Tal hormona Que no hay químicos Corriendo dentro de ti Que no tienes que rasgar Las paredes Ni nada por el estilo ¿Alguien tiene aquí Don de continencia? No señor A todos se les ve La cara de perversotes Luego luego Lo buquis A algunas de las mujeres Mira al de al lado Tienes cara de perversote Brother Te pareces al momo Muchos saben Quien es ese cuate ¿Verdad? A momo No a las mujeres Las mujeres no Si tienes alguna mujer De confianza Ella no es perversota Tienen cara Pero de lo buquis Así le dicen Algunos de ustedes ¿No? ¿Cuántas lo buquis Hay aquí? Espero que ninguna Si no cambiamos el tema Pero bueno Es parte de la voluntad De Dios Y ese anhelo Que tú tienes De encontrar esa persona Que te responda Todos tus mensajes A los cinco segundos Que no te dejen visto Que te abrace Que te consienta Que te entienda Que le gusten Las mismas series ridículas Que te gustan a ti Las mismas canciones ridículas Que te gustan a ti Esa mujer Ese hombre Con el cual Te acostarás el fin de semana A ver Peppa Pig Durante horas Y horas Y horas Con quien compartir Tu vida Esa persona Que va a aguantar Tu oliento Apestoso En la mañana Que va a oler Tus punes Y va a decir Huelen a perfume Mi amor Que comiste Dicen que les da asco Pero así son No se hagan Yo conozco chavas Que si llega uno sudado Ay marrano Que asco Pero llega el novio Y no se ve No se ve asqueroso Se ve sexy ¿Verdad? Si o no Ay en vez de Sácate a bañar Mugre mono apestoso Vienes a verme así Del gimnasio Ay que sexy Se le rompe un diente A otro Ay chimuelo Pero es su novio Ay que linda Ventanita Mi amor A ver saca la lengua Por la ventanita Ay verdad Entonces claro Que así son Ese anhelo Que tú tienes De encontrar Esa persona No está mal Esto lo estableció Dios desde un principio En Génesis 2 24 Parte de su propósito Para el ser humano Es dejar a el hombre Y no se refiere Explícitamente al varón Si no habla del ser humano A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola carne Se unirá El hombre A su mujer Y por lo tanto Implícitamente Si lo vemos en reversa Se unirá la mujer A su hombre Es parte Del propósito De Dios Que algún día Nosotros dejemos Nuestra casa Cuantos dicen amén Verdad Y nos unamos A esa ayuda idónea O a ese Ayudo idóneo Es la voluntad De Dios Que tú algún día Encuentres Esa esposa Esa esposo Con quien Compartir tu vida Con quien Jugar almohadazos Y otras cosas En la cama El día de mañana Aclaro El día de mañana ¿Cuál es el problema? Que a veces Por ignorancia Cometemos errores Que lo echa todo a perder Que estorba El propósito De Dios Y por eso Decidí compartir Con ustedes Esta serie Porque hay jóvenes Que tienen Un buen corazón Pero que están Sinceramente Equivocados Y que a veces Les falta información O les falta argumentos Y andan ahí Vagando por la vida Haciendo lo mejor Que pueden Pero no siempre Haciendo lo que es correcto Ahora yo sé Que tú quieres Que dé todo En un mensaje ¿Verdad? Este mensaje Es apenas la introducción De la serie Y yo sé que tú Quieres que hoy No, no, no Ya que me digan ¿Cuándo es el tiempo? Es más que me profetice A ver este Con este te vas a casar Con este sí Con esta no Estrategias bíblicas Para ligar Parte 1, 2 y 3 A ver cómo fue esto Que le dijo David a Goliat Estos filistos Vienen a ti con carita Coche y cartera Más yo vengo a ti En el hombre Deje más de los ejércitos Aleluya No, 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 no Todo esto Lo vamos a ver después Hay que ir con calma Quiero adelantarte Que cada mensaje Número 1 Va a ser bíblico Pero va a ser También Número 2 Práctico O sea, no por ser bíblico Dejará de ser práctico Va a ser ameno O sea, va a ser comprensible Y muy importante Va a ser Razonable Vamos a utilizar El pensamiento El cerebro Que Dios nos ha dado El uso de la razón yo no vengo a decirte Esto es lo que tienes que hacer porque Porque si y si no te cae la maldición De Tutankamón, Aleluya el rayo del Señor No cuando yo te diga lo que la Biblia Dice también te voy a explicar porque la Biblia dice eso y a veces podrá gustarte A veces no pero jamás podrás negar que Tengo la razón no tendrás argumentos Para debatirlo neta yo crecí en un grupo De jóvenes como ustedes en el que a veces Algunos maestros no explicaban y no Daban respuestas a nuestras preguntas yo Preguntaba por ejemplo oye y esto porque Es pecado pues porque es malo y porque es Malo pues porque es el diablo y porque es El diablo pues porque es pecado y decías No manches esto se le llama un Razonamiento circular te dicen el que pero Jamás te da una razón y por eso a muchos Cristianos se les conoce como fanáticos Algunos lo son a mí como joven que fui y Lo sigo siendo no tanto como ustedes pero Lo sigo siendo y apasionado de la Apologética que es la materia de la Teología que trata la defensa del Evangelio que responde a las preguntas Difíciles tengo una tendencia de Explicar de forma práctica o me gusta Explicar de forma práctica y razonable Siempre lo que predico entonces en esta Ocasión todo lo que estaremos hablando Te voy a decir que es lo que Dios dice Pero no nada más te voy a dejar ahí porque Porque si si no te cae un rayo del cielo También te voy a explicar el por qué te Podrá gustar o no pero dentro de ti vas a Decir la verdad es que Jessy tiene la Razón y vamos hoy a ver el primer Mensaje y es algunos ya lo vieron en Redes sociales y para los que no les Cuento con signos de interrogación cuando Salir de la friendzone primera parte para Que no se pierdan dentro de 15 días la Segunda parte cuando no dije cómo eso lo Veremos después va a haber un mensaje Titulado como y ahí si estrategias de Ligue bíblicas cuantos dicen amén por Esto verdad de que herejías va a hablar Ya verán cuando lleguemos ese mensaje de Que voy a hablar habrá otro mensaje que Se llamará por qué salir de la friendzone Es muy importante tu motivación hablaremos Del noviazgo hay un debate si es bíblico O no llegaremos a la conclusión que sí Pero como ustedes lo llevan no entonces Las razones de muchos para tener esa Relación especial no son bíblicas y por Eso Dios no lo puede respaldar no lo Puede bendecir y por eso sigues en la Friendzone porque tus motivaciones no Son correctas entonces vamos a ver por Qué cuál es el propósito de Dios y en Qué momento primera parte es lo que Veremos en este y el siguiente mensaje Antes que nada quiero preguntar y sean Honestos no están sus papás nadie los Está viendo la cámara luego luego voltean a Ver la cámara hijos del maíz la cámara no Los estén hagan un zoom para que no los Vea la cámara por favor ya ya no están en Cuadro cuántos de ustedes tienen o han Tenido novia o novio si pueden levantar la Mano dejen su mano arriba Ok Perfecto déjeme checo el vídeo a ver si Salió bien nada más Si salió chido Si tú no quieres que este vídeo llegue Hasta las puertas de tu casa y quieres que Tu rostro sea editado y quitado de él por Una generosa ofrenda al final de este Mensaje yo podré eliminarte si no Atiéndete a las consecuencias ya tengo La evidencia en vivo y a todo color Según el INEGI si lo quieres anotar el INEGI el Instituto Nacional de Estadística Geografía y no sé qué más pero esa cosa Que tiene muchas estadísticas de lo que Sucede en México los jóvenes tienen cuatro Miedos principales Y te los voy a decir del último al Primero en cuarto lugar el miedo más Importante repito o el cuarto miedo más Importante es el miedo a la muerte en Tercer lugar es el miedo a encontrarse con El director de la escuela en su oficina Que los mande llamar en segundo lugar el Segundo miedo más importante es el Miedo a que les dé diarrea en su Primera cita si lo quieres anotar no es En serio de veras y en primer lugar el Miedo más grande de todos los jóvenes Mexicanos es ser dejados en la friendzone Y todavía algunos andan anotando ahí Los que ya me conocen dicen nada es pura Guasa pero a los nuevos a los tienen Anotando verdad cuántos tienen miedo a Ser dejados en la friendzone levanten La mano algunos dicen y que es la Friendzone Atahualpa yupan que yo puro nahuatl y no Es que te dejen en la zona de amigos es Que tu crush como le llaman a ustedes me Tuve me tuve que poner a investigar sus Palabras que son palabras rarísimas Verdad y de repente escuché que mira la Lobo y dije dónde va un lobo caminando Ok y este entonces para para no usar mis Términos porque cuando cuando yo tenía Su edad no se decía friendzonear te decía Se decía te batearon y creo que ya no Lo utilizan tanto ustedes verdad si Todavía a mira no estoy tan viejo Entonces todavía no ha pasado de moda este Es uno de los temores más grandes de los Jóvenes que pase la vida y que ellos no Encuentren a su ayuda idónea que el chavo Por el cual derrapas la chava por la cual Casi casi hasta empeñarías tu alma un día Se acerca a ti viéndote a los ojos te Diges que te quiero tanto y tú digas te Quiero mucho eres la persona que más Quiero y tú eres mi mejor amigo Que te digan es que es que nuestra Relación es como de película y tú luego Luego te mal viajas no y será como Brad Pitt y Angelina Jolie o estos dos Cuates de Titanic DiCaprio y Kate Winslet O a qué se referirá a ver cuéntame porque Como de película es que tú y yo somos Como Winnie Poo y Christopher Robin Y peor yo soy Christopher Robin y tú Eres Winnie Poo es que eres un osito de Miel y tú señor llévame Mándame las plagas del apocalipsis la Suegra todo lo que quieras pero esto no A cuántos de ustedes les han dicho algo Así Nadie quiere no se hagan patos al rato Retomo la pregunta verdad Pero en el fondo de tu corazón tal vez en Lo más profundo hay este pequeño miedo a Que te dejen en la zona de la friend zone ya Dije lo mismo verdad porque friend zone es La zona de la amistad ahora te quiero dar la Segunda buena noticia cuál fue la primera que Es la voluntad de Dios que tú encuentres a esa Persona y que tú seas feliz el día de Mañana segunda buena noticia Dios no va A permitir que te dejen en la friend zone Dios te va a respaldar Dios va a poner Esa persona Dios te va a dar gracia Delante de lo de ella si es necesario la Va a ser ciega en el nombre de Jesús pero No va a permitir que te dejen en la friend Zone les latió esta noticia o no ahora Déjenme ampliarla y esto no les va a Gustar Dios no porque luego luego ahí están Los teólogos del terror en internet ah que Está diciendo Dios no va a permitir que la Persona correcta en el tiempo correcto te Deje en la friend zone aquí ya cambia la Cosa y tal vez ese ha sido el día de hoy el Problema de tus relaciones por el cual Terminas lastimado, lastimada echando a Perder amistades o te hiciste ilusiones y Te dejaron en la friend zone porque lo has Intentado en el tiempo incorrecto o con la Persona incorrecta entonces Dios te va a Respaldar en el tiempo correcto y con la Persona correcta y lo vamos a aprender en Esta serie y a lo mejor lo has intentado Con la persona correcta pero todavía no es El tiempo O a lo mejor lo has intentado con la Persona incorrecta en el tiempo correcto Y por estar aferrada aferrada esa Persona que no te hace caso te estás Perdiendo de la persona que Dios tiene Para ti yo algún día cuando era líder de Jóvenes antes de ser pastor platiqué con Un joven que tenía tres años como perro Lambisconeando a la misma chava y la Otra era experta en béisbol home run cada Fin de semana lo bateaba cada rato y le Dije ya deja de perder el tiempo que Cómo quieres que te lo diga quieres que Te aviente una maceta en la cabeza cuando La vas a ver a su casa que le dé las Flores que le llevas a su perro para que Entiendas que no le interesas Le dije a lo mejor por estar ahí te estás Perdiendo de ver a la elegida de llave Aleluya A lo mejor está pasando enfrente de ti Y tú ni en cuenta te has dado porque Ahí estás Tres años después lo dejé de ver me lo Encontré y seguía igual de clavado Creo que por lástimo misericordia esta Chaval hizo caso como tres meses y luego Lo mandó a volar y hasta donde yo me Quedé emocionalmente jamás se pudo Realizar porque él ya estaba en el Tiempo de Dios pero no estaba con la Persona correcta algunos de ustedes a Lo mejor ya conocieron a la persona Correcta pero todavía no es el tiempo Correcto y esto lo vamos a aprender hoy En esta serie al final tal vez te dé Algunos flashazos de lo que veremos La próxima en el próximo mensaje dentro Dos semanas donde veremos bíblicamente Cuándo y por qué y veremos también quién Es la persona correcta cuándo es el Tiempo correcto entonces claro que Dios quiere que te cases pero más a los Trece años compadre Ahí andas de padrote a ver aquí a esa Edad tendrías que estar tomando Chocomil que jugando con tus muñecos Todavía carritos o lo que sea verdad Sabes qué va a pasar mira piensa te voy A un adelanto de lo que veremos más Adelante cuando tú crees que tengas la Posibilidad de casarte De aquí a que termines tu carrera encuentras Una buena chamba ahorras etcétera para Empezar bien al menos con lo básico con Lo indispensable en verdad crees que va Aguantar tanto tiempo la relación Ni tus papás que te aman que son tus Papás te aguantan tres días seguidos en La casa te va a aguantar diez años esa Persona y qué es lo que comúnmente Ocurre cuando se inician relaciones Antes de tiempo terminan o fornicando a Veces con embarazos antes de tiempo Iniciando matrimonios precipitados lo Cual implica crisis financieras muy Graves conozco matrimonios ya con hijos Adolescentes que empezaron mal y a la Fecha siguen pasando una crisis porque No empezaron bien porque no vivimos en Un mundo sencillo porque empezar bien y Planeando es difícil empezar mal sin Planeación y con un tercero en camino es Muy complicado no creas que todo es tan Sencillo como parece si tú supieras lo Que cuesta mantener una familia y más Con lo que tragan ustedes Yo antes de casarme me acuerdo que me Echaba medio litro de leche con Chocolate en la mañana medio litro de Leche con chocolate en la noche yo Pensaba que había vacas en la alacena de Mis papás que no había problema cuando Me caso voy al súper hacemos la lista Dije a 30 litros míos más 15 de mi Esposa 45 litros de leche al mes los Empiezo a echar todos al carrito y Cuando veo el ticket de lo que cuesta 15 pesos el litro de leche y era leche Normal porque ya hay de soya y de Almendra y de proteína de pechuga de Mosca y un montón de ridiculeces no era Leche normal en cuanto vi e hice la Cuenta me dio intolerancia a la lactosa Inmediatamente llegué a la caja me dijo A mi esposa y la leche le dije mi amor Dios me acaba de hablar y me dijo que La leche es del diablo en la en la India adoran a las vacas así que son Un anatema son un ídolo así que nunca Más tomemos leche el agua es mejor Verdad yo no sabía lo que costaban las Cosas de verdad y es uno de los temas Que veremos más adelante muchos se meten En muchos problemas por no esperar ahora Supón que tengas dominio propio es muy Difícil que una relación aguante tantos Años científicamente está demostrado que Al tiempo de estar con una persona tu Cerebro asimila la sensación dejas de Liberar los químicos que liberabas Entonces ya no sientes esas mariposas En el estómago que no son mariposas Esto es una ridiculez cuando sientes Que algo se mueve aquí en la panza se Llama diarrea no mariposas en el estómago Verdad es el resultado de los químicos Y muchos empiezan antes de tiempo y esto Es algo que como veremos en los futuros Mensajes Dios permite y bendice pero ya Cuando estás en una edad más madura ya Con una posibilidad a un corto mediano Plazo de poder quizás casarte con esa Persona porque para eso es el noviazgo Para que tú puedas tener una relación Previa no es que a fuerzas te casas con Él o con ella porque a lo mejor no es lo Que tú pensabas pero es para que Entiendas que no se trata de jugar sino Que voy a conocerle en serio porque si es Quien parece ser va a ser la persona con La que pasaré el resto de mis días como Muchos empiezan mucho tiempo antes que Terminan haciendo arruinando bonitas Amistades y por eso ya no quiero venir al Grupo de jóvenes porque ahí están dos Exnovios tuyos para que andas de Cusca Es que la chava con la que andaba y anda Con otro y no la quiero ver para que Andas antes de tiempo sabes que en mi Boda teníamos un grupo de amigos mi Esposa y yo muy cercanos y lo que más Trabajo nos costó fue acomodarlos en las Mesas teníamos dos tristes mesas para Amigos éramos tres incluyendo algunos Primos y no podíamos porque traían una Pachanga éramos un grupo tan unido y de Repente unos anduvieron y que terminan Y ahora esta anda con este y este con Esta y luego regresan entonces era no Mira ponlo aquí ponle allá una semana Antes ya si ya regresamos ahora Júntalos pero es que al juntarlos va a Estar el exnovio y fue un cohete tuvo Que poner algunos con la familia porque Echaron a perder la amistad por no Esperar el tiempo de Dios por Adelantarse porque en vez de matar las Mariposas del estómago Estoy enamorado pastor me ganó el amor No digan ridiculeces entonces tenemos Que esperar digan conmigo la persona Correcta en el tiempo correcto trae la Bendición de Dios déjame explicártelo Hechos 17 26 esto si anótalo esto no es Como le delineo y esto si es verdadero Dice que Dios estableció los límites de Nuestra habitación y nos prefijó los Tiempos o sea que él determinó donde Ibas a vivir cuando y con quien quien Iba a ser tu familia no estás aquí por Accidente estás aquí porque él tiene un Propósito para tu vida un plan y en ese Plan ya está contemplado todo incluyendo La persona con la que tú te vas a casar El día de mañana Dios le dijo a Jeremías Jeremías 1 versículo 5 que antes de que Él naciera en el vientre de su madre Antes de que siquiera fuera formado en El vientre de su madre él ya le había Conocido lo había santificado y lo había Dado por profeta a las naciones no es que Nació Jeremías y Dios dijo nuevo Chamaco en el mundo que haremos con el Profeta carpintero nini narcotraficante no No se me ocurre nada mira que a los 15 Años loco se lo como un tiburón y que se Venga para acá antes de que Jeremías Fuera formado Dios tras un plan para Jeremías antes de que tú nacieras Dios Ya tenía un plan especial para tu vida Tú no fuiste concebido en el vientre de Tu madre fuiste concebido primeramente En la mente de Dios y a esto le sumamos Lo que ya vimos hace rato Génesis 2 24 Dejar el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola Carne entonces suma estas tres verdades Dios quiere que yo tenga una relación con Con ese hombre con esa mujer que deje mi Familia y que seamos una nueva familia Dios planeó todo lo que tiene para mi Vida antes de que yo naciera y Dios es El que estableció en dónde iba a vivir en Qué tiempo iba a nacer qué significa esto Que en el plan de Dios ya está incluido Quién va a ser esa persona él ya lo sabe Él ya la conoce o ya lo conoce por ahí Anda vagando en el mundo a lo mejor está Al lado tuyo a dos sillas atrás de ti No lo sabes hace rato de broma dijeron Te reprendo pero ya hablando en serio yo Conocí a mi esposa en la iglesia yo Atendía la mesa de CD fue en primer Ministerio y ella iba todos los domingos A ver los CD y nunca compraba nada Ya lato les contaré cómo empezó a darse La historia verdad De hecho ya me toca contárselos ahorita Ya justamente esta es la parte del Mensaje donde tengo que contar wow lo Tenía en la mente pero no lo recordaba Dios ya tiene esa persona y te quiero Contar un poquito de nuestro testimonio Porque yo llegué a compartir esto Muchas veces con jóvenes pero a lo mejor Sin conocer tanto de la palabra como Ahora acerca de este tema ni tener tanto De experiencia como ahora al menos es más Que antes falta mucho pero es más que Antes y creo que hay cosas que aprendí Que te pueden servir que aprendí y no se Trata ojo de mi experiencia yo jamás Predico de mis experiencias sino que mi Experiencia es algo que hice así porque Lo base en el consejo de la palabra de Dios entonces es un ejemplo de algunas Bases bíblicas que te pueden servir así Que te cuento para todos los chismosos Que les gustan las historias románticas y De drama y todo esto te la voy a resumir Así muy breve por el tiempo que tenemos Porque además es como de novela Realmente Abby y yo nos conocimos vamos para Nueve años de casados súmale un año Y medio de novios diez y medio dos años Y medio separados son once trece más año Y medio aproximadamente catorce años y Medio si ahorita tengo veintitrés años La conocí como de nueve años no se Crea que te dije catorce años la conocí Entonces en el dos mil cuatro Aproximadamente dos mil tres dos mil Cuatro y fue en el dos mil cuatro cuando Nos hicimos novios por primera vez el Veintiuno de marzo a las diez veintiuno Del dos mil cuatro es en serio ya no me Creé nada y estoy como pedrito y el lobo En la Tlanchana que es un lugar en Metepec que creo que sigue existiendo no Sé que giro tenga ahora pero en ese Entonces era un restaurantito muy Tranquilo y nos conocimos en el grupo De jóvenes yo llegué de un campamento Ella no fue un día salieron a platicar Del campamento los chavos dije qué tal Que se les va algún detalle yo les Ayudo a contar del campamento porque Ahí estaba mi ahora esposa verdad Entonces empezamos a platicar ahí se Rompió el hielo cuando veamos cómo Salir de la friendzone veremos cosas Como estas verdad en primer lugar Intégrate a tu grupo de jóvenes Intégrate a tu iglesia participe en las Actividades etcétera yo de buen Samaritano me integré y le empecé a Contar los detalles del campamento Ella de a partir de ahí empezamos a Tener una bonita relación de amistad Yo pensé no estaba seguro no sabía si Le gustaba o no pero bueno el punto es Que un día los jóvenes hacen una fiesta Un domingo saliendo de la reunión en Casa de mis papás donde yo vivía y pues Yo invité a la hermana del grupo de Jóvenes a que fuera a la fiesta verdad Cómo se la va a perder ella accede pero Me dice sabes que pues mira mi amaba Ir a México a ver a mis abuelitos y no Tengo cómo moverme entonces la biblia Dice que ames a tu prójimo como a ti Mismo y dije señor yo voy por ella a su Casa esto no es ningún problema para mí Me ofrecía ir por ella ella muy Sacrificada dijo que sí porque luego Me enteré que si le gustaba también Verdad y fuimos a la casa en el camino Aunque no me lo creas yo hacía mucho Ejercicio en ese entonces este con más Razón le guste estaba él el hermano Sansón y sale al tema que ella estaba Buscando un gimnasio y dije si quieres Yo te llevo al mío y dije ya tengo Pretexto para la siguiente cita verdad Entonces quedamos de que yo al otro día Ir por ella la fui a dejar a su casa me Enseñó su universidad donde estudiaba Aquí me hace recoger papá papá estaba En la es la UAM la que está al final de Toyocan la universidad del estado bueno Ahí estudiaba ella turismo al otro día Voy la recojo la llevo al gimnasio yo Estaba ahí frente a ella este y ella le Dieron un día de prueba la dueña del Gimnasio cuando le da el tour le dice si Quieres vente mañana y te doy otro día de Prueba para que veas cómo te sientes yo Dije Dios bendiga esta mujer ya tengo una Segunda cita con justificación verdad Y salimos le digo yo no quieres ir por Un sushi porque pues ella es delgadita Y finita yo imaginé bueno ha de comer Este lechuga en las mañanas sanorio en Las tardes y sushi en las noches y me Dice no mejor vamos por una hamburguesa De cos alguien las conoció de ustedes no Las hamburguesas de cos eran unas Hamburguesas al carbón buenísimas pero Estaba así la carne eran deliciosas y Dije no se la va a comer Donde le va a entrar y toma la que se La tragó toda la hamburguesa Ahorita les da risa pero cuando fui al Súper por primera vez no me dio risa Dije donde le entra tanta comida esta Mujer yo que la elegí porque con ella Ibo rar y y cual verdad Y ahí empezamos a salir a platicar y algún Bien corto les compare toda la historia Nos hicimos novios fuimos novios un año Tres meses pero empezamos a tomar Diferentes caminos yo empecé a meterme Mucho más con el señor y a tener en mi Corazón el anhelo de servirle de dedicarme Tiempo completo mientras que ella siempre Tuvo este anhelo pero en ese momento ella Tenía ganas de ejercer su carrera turismo y Lo último que hay en Toluca es turismo Verdad entonces quería irse a alguna playa y Ejercer y a Canadá etcétera entonces a veces Chocábamos realmente entendí después que el Señor quería tratar con cada uno de nosotros De forma individual yo estuve un año sin Salir con nadie ni conocer a nadie y fue el Año en el cual yo me encontré con Dios como Nunca antes en mi vida los fines de semana Como ya no tenía prácticamente amigos Porque por la novia los había votado a Todos también yo hacía eso pues me quedaba Buscar al señor a orar a leer la biblia a Lavar en ese año Dios trató conmigo Entendí que era indispensable separarnos Un tiempo y por eso ahorita vas a ver Después a lo que voy que si tú andas de Terco que no que a fuerzas que ahorita Estás estorbando que Dios haga su obra en Tu vida y fue un tiempo increíble en mi Vida yo no supe hasta dos años y medio Después que ella sufrió muchísimo por mí Yo conocí una niña fuimos novios un tiempo Ella también conocí otros chavos bien feos Todos espantosos rufianes y total que un Día me la encuentro en messenger dos años Y medio después terminamos bien cuando Terminamos oramos llorando le dijimos Señor si somos el uno para el otro algún Día vuélvenos a reunir te puede sonar Como a pretexto cristiano de película de Armagedón pero en verdad que que así fue Y siempre lo creímos me la encuentro el Messenger y le pregunto qué onda cómo Estás este casada divorciada viuda con Hijos bromeando porque yo así soy y su Respuesta ella lo niega el día de hoy pero Se los juro por este pescadito que tengo Mi coche en la parte de atrás que su Respuesta fue soltera y disponible Bueno estuvimos horas ahí en el era Messenger lo que utilizábamos apenas Empezaba a ponerse de modo el hi-fi para Que te des idea de cuándo era facebook no Existía whatsapp era del diablo tampoco Existía hasta arreglamos malentendidos de La primera vez y chécate esto tan era la Voluntad de Dios tenernos un tiempo Separados para tratar con cada uno de Nosotros que como al mes de que Terminamos la primera vez algún día Empezamos a enviarnos mensajitos yo Estaba en el gimnasio y en la despedida Me dice sueña con quien quieras al fin Que ya eres libre y le dije no yo quiero Seguir soñando contigo y nunca me Respondió ese mensaje Al día de hoy ella también promete y no Se vale jurar pero si se pudiera jurar Juraría que ella si me lo respondió pero a Mi nunca me llegó nada Entonces yo creo que si la plática se Hubiera dado hubiéramos tal vez vuelto a Regresar y hubiéramos estorbado el plan de Dios hoy lo que entiendo es que el Señor nos quería separados trabajó con Ella y trabajó conmigo para formar las Personas que quería que fuéramos me Le encuentro dos años y me ido después Al otro día le marco por teléfono Hablamos como cinco horas por teléfono Fue una plática maravillosa hasta que Llegó el recibo del teléfono Al otro día dije mira yo no sé si se va Dar algo no pero un teléfono barato Sale más barato que esta llamada Porque hoy ya son libres en ese entonces Había las llamadas este no Internacionales sino nacionales pero a Otra ciudad se cobraban aparte en Telmex no es como ahora que ya es todo Internet y teléfono y televisión y Peppa Pig y todo incluido verdad en el Paquete entonces llegué a Movistar y Textualmente les dije quiero el teléfono Más barato que tenga pero que tenga este Paquete que dice que por cinco pesos uno Marca durante 20 minutos a un número Movistar compré un teléfono en ese Entonces creo que eran como 500 pesos el Teléfono todo el día lo tenía pegado en La oreja no sé cómo no me explotó en el Oído ese teléfono hablamos como durante Un mes se empezaron a dar muchas cosas Que te contaré después como permisos de Nuestros padres etcétera ella estaba Viviendo en la Riviera Maya y estaba Haciendo carrera y currículum para irse A trabajar a Canadá ella en la Riviera Maya tenía su cargo a varias personas Estaba en un resort de cinco hoteles Encargada de implementar el ISO 9000 o Esa cosa como se llame en los Restaurantes y en los bares del hotel Era este programa de calidad ella ahí Tenía depa para ella con una compañera Nada más para ellas dos con todo Completo tenía este alimentos todo el Dinero era para ella le estaba yendo Muy bien y se quería ir a Canadá yo dije Pues bueno si es la voluntad de Dios se Va a dar y si no pues ya acabará Casada con un canadiense espantoso y Pues ya ni modo verdad pobrecita Nos vimos regresamos un 24 de abril de Hace ocho años y medio fue en el 2009 Creo si no mal recuerdo y ella seguía Con esta idea yo aprendí un principio Que te quiero dejar a ti Que uno tiene que descansar en la Voluntad de Dios y se lo entregue al Señor dije Señor si es que bueno y Si no no y esto comenzó porque yo el Otro día hablar con ella en este Estacionamiento estaba dando vueltas Con temor en mi corazón diciéndole Señor no me quiero equivocar yo quiero Que la siguiente persona sea la indicada No importa cuánto tiempo tenga que Esperar pero que sea la persona Correcta en el tiempo correcto no quiero Perder el tiempo su respuesta fue si no Tengas miedo descansa en mí ten paz Descansé en él entonces dije Señor si Es para mí se va a dar y va a regresar o A ver qué pasa y si no pues ya acabará Con un canadiense incircunciso A los dos meses mala por teléfono Jesse o mi amor o pichipurris no sé Cómo me decía pero me dice tengo un Sueño que es irme a Canadá pero siempre He tenido uno más grande que servir a Dios y quiero cumplirlo con la persona Que amo en diciembre me regreso a Toluca Llegó en septiembre porque pasamos esa noche Mexicana juntos en diciembre empezamos a Planear nuestra boda pedimos la cobertura De nuestros pastores yo pensaba que el Pastor amando me iba a decir espérate Tres años más este ya que empiece el Armagedón o algo por el estilo y me Dice y para qué hasta queríamos por ahí de Julio creo para que hasta julio dice ya Cásense y lo íbamos a planear para para Mayo total que la acabamos posponiendo Porque no iba a haber fiesta y a fin de Cuentas ella sí quiso fiesta le dije Ok tenemos que ahorrar no no en ese Entonces este pues teníamos nosotros un Presupuesto que habíamos hecho de Diciembre a mayo y dijimos a ver la fiesta Más o menos salen tanto ok sabes que Este mi amor pues soy predicador no Narcotraficante entonces aguántame tantito Y la acabamos pasando para el 8 de Octubre que es cuando cumplimos este Año nuestro noveno aniversario nos Casamos y parte del resto de la historia Ya la conocen ustedes que aprendí te Quiero dejar en tu corazón la persona que Dios tiene para ti no te la va a quitar Ni el tiempo ni la distancia ni ningún Otro malandro o malandra nos separaron Dos años y medio se fue hasta la riviera Maya conocí personas y conoció personas y Aquí estamos juntos porque aprendimos a Respetar la voluntad de Dios a seguir la Dirección de Dios a creer en el plan de Dios a creer que el plan de él para Nuestras vidas es lo mejor si avi se hubiera Ido a Canadá y se casa con un canadín Ese gacho que hubiera yo aprendido que Se hubiera que hubiera significado que Simplemente no era para mí y punto y Yo descansaba en eso y eso me impedía Ser celoso de que y que tal que que Otro le anda ahí este dando vueltas y Señor si otro le da y se va es que no Era para mí y eso me ayudó siempre a Descansar emocionalmente saber que mi Vida estaba en las manos de Dios que si X o Y persona te batió en vez de ay Señor quiero ver Luis Miguel y para Deprimirme y comer pastel de chocolate Señor gracias porque no era él ahora Escucha esto si él o ella era increíble Y no es la persona que Dios tiene para Ti y la voluntad de Dios es más grande Que la tuya porque Isaías 55 dice que Sus pensamientos son más grandes y Mejores que los tuyos chécate esto si Él o ella era increíble y no es la Persona que Dios tiene para ti imagina Cómo está la persona que tiene para ti Algunos dicen aleluya Descansa en el Señor descansa en que Eres su hijo que él te ama que tu vida Esté en sus manos y que esto es parte Del plan de Dios o imaginas a Dios Afligido porque falló su plan allá arriba Ángeles porque permitieron que Abby se Fuera a Canadá les dije que le puncharan Las llantas al avión para que no Despegara y ahora ya la conoció un Canadiense bien guapo y creen que Después de conocerlo a él le va a hacer Caso a mi hijo Jesse el Señor se nos Fue y ahora qué hacemos pues mira ya Sabes que a Jesse le atropelle un Tráiler y que se venga para acá porque Ya me echaron a perder el plan Tú te imaginas a Dios afligido no Entonces te batearon te dejaron en la Friendzone o simple sencillamente no es El tiempo descansa en que el tiempo que Tiene Dios y la persona que tiene Dios Es lo mejor para ti y de entender esta Verdad depende que tú no cometas Errores que hagas las cosas bien y que Te mantengas emocionalmente estable en Tus futuras relaciones o futura Relación de que depende todo te lo voy A explicar de la confianza que puedas Tener o no en la voluntad de Dios para Tu vida te lo explico y ahora si les voy A preguntar cuántos han sido friends Soñados levanten la mano todos los Winnie Puss con su Christopher Robin No se hagan y todos los demás acá puro Galán la crema y nata de Mexicalcingo De Calimaya y de Iztlahuaca reunida en Un solo lugar a mí nunca me han bateado Verdad con la que quiero ando y al que Quiero me lo ligo A ver levanten la mano sean honestos a Cuántos les han dicho tómala y home run Ahora Qué es lo que hacen la mayoría de los Jóvenes cuando esto sucede sí o no se Encierran en su cuarto a escribir Ridiculeces en Facebook a subir fotos Tristes en Instagram o no Sí o no Y traen ese escándalo porque quién sabe Qué tanta cosa publican Los hombres la vida ya no tiene sentido Le voy a escribir a Momo que venga por Mí Ni averigüen quién es un cuate Espantoso pero algunos hombres si lo Conocen Es mujer parece transvesti pero por eso No sabía verdad Forever alone Caerán mil a tu diez diez mil a tu Lado y mil a tu diestra más a ti no Llegará como te dije al principio Se deprimen Porque esa persona les dijo que no Cuando tendría que estar festejando Dios gracias Gracias porque me libraste de cometer un Error y esto es lo que hace el que Confía en Dios y ve las cosas desde Una perspectiva bíblica En vez de decir pobrecito de mí es más Hasta que te engañó que bueno que me Engañó que Dios me desenmascaró este Patán ahorita y no en el matrimonio Cuando tú confías en Dios dice Señor Tu palabra dice que tienes a la Persona con la cual yo voy a hacer mi Vida tu palabra dice que si no tengo Don de continencia que mejor me case y Tú y yo sabemos que no me diste ese don Señor Así que o me lo das o me mandas a la Persona verdad y como creo en ti confío En ti no me voy a estresar voy a disfrutar De mi soltería de todas las cosas que Como soltero pueda ser que después no Podría ser y cuando llegue el ungido De Jehová o la ungida de Jehová entonces Me voy a bañar me voy a peinar me meto Al gym o si tengo que orar con confianza Señor siégale en el nombre de Jesús lo Que tenga que hacer pero voy a tener paz Porque descanso en que tus pensamientos Dice Jeremías 29 11 para mí son de bien Y no de mal para darme el fin que espero Y si eres mujer en vez de estar hay amiga Que otra vez que no sé qué yo creo que nadie Me quiere todos modos mejor me como un Gusanito voy a ir con la señorita Laura Que cuando diga que pase la desgraciada Aquí estoy señorita Laura vas a estar Tranquila Porque ahí andan muchas verdad con Juan 637 perdón todo el que a mí viene yo No le echo fuera vengan a mí los Trabajados y cansados y yo les haré Descansar En vez de eso dile señor voy a esperar Que llegue un hombre conforme a tu palabra Cuántas dicen amén Y así es un hombre conforme a su palabra Padre que tenga el ministerio de Pablo La unción de Elías la cara de David El cuerpo de Sansón pero por sobre todas Las cosas señor la cartera de Salomón Aleluya cuántas dicen ahora sí amén No falta alguna de ustedes que no se Aprendió nada del mensaje pero no se Olvida esto verdad Hace poco no tengo idea quién me Escribió en Facebook porque este de Repente hay personas que dejo de ver de Muchos años me dice yes y cómo estás Qué gusto verte jajaja cómo era eso de Que la cara y que no sé qué digo con Esto se quedó Uno orando y predicando y preparando El mensaje para que se aprendan en la Cara de el ministerio de Pablo la unción De Elías la cara de David el cuerpo de Sansón pero por sobre todas las cosas la Cartera de Salomón ahí si quieres sumarle Los carros del faraón también para que Este completo Los carros del faraón porque cómo se lo Pide señor yo sólo quiero un ciervo Tuyo padre si o no ahí andas sólo un Cierro y te va a dar un venado con un Pescado atrás para que se te quite A te puede sonar a broma pero ya Hablando en serio creer que Dios tiene La persona en el tiempo esta es la clave Y lo que quiero dejarte en este mensaje La persona en el tiempo si es la persona Y es el tiempo no me voy a quedar en la Frenzón No voy a sufrir y si sufro va a ser para Bendición para crecer juntos pero no Para deprimirme y derrotarme por Completo creer estas dos verdades nos Va a evitar hacer muchas tonterías nos Va a evitar sufrir te cuento rapidísimo Antes de conocer a mi esposa yo viví en Otra ciudad donde tuve mi primera novia Cuando yo llegué para acá primero me Dolió pero luego entendí esto y dije Señor si es tu voluntad se va a dar y Si no no y terminamos y me quedé en paz Porque entendí que no era su voluntad Que hubieran hecho muchos aferrados Después conocí una niña que fue mi Amiga y salimos pero su papá nunca la Dejó y es otra de las claves que veremos En el siguiente mensaje Auch Dile al de al lado tómala Ahora chécate nada más lo que me pasó A mí y cómo lo entendí a diferencia de Las burradas que tal vez estás haciendo No, 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 no te deja pues vamos a Andar escondidas Fíjate esto es verídica esta historia Su papá no la dejaba tener novio Su mamá sí Su mamá le decía Tu papá ni está en casa mi hija Ande escondidas con Jessy No se va a enterar Y me dijo Dice mi mamá que ya andemos Que mi papá no se va a enterar Y le dije yo no soy un delincuente Para andar con nadie escondidas de nadie Te lo prometo que así ya no me creen Nada ustedes No manche ¿Quién me conoció de ese entonces Para que venga aquí Que les dé testimonio fiel y verdadero Te prometo que así fue Le dije yo no voy a andar contigo Escondidas Y así fue Si es la voluntad de Dios Vamos a orar Y tu papá nos va a dar permiso Y si no Significa que no somos tú y yo El uno para el otro O que no es el tiempo Oramos Nunca la dejó su papá Nunca anduvimos Terminamos Y hoy puedo estar completamente seguro Que no era la persona Que Dios tenía para mí Ni yo la persona que Dios tenía para ella Su papá años después se arrepintió De verdad Hasta consejería le terminé dando Pastor Me podía decir Yerno Pero Y otra vez Evité sufrir y padecer O hacerla sufrir Porque entendí los tiempos de Dios Y la voluntad de Dios Termino con mi esposa la primera vez Y tuve Y tuve otro noviazgo Y era una niña cristiana Amaba a Dios Pero después de diferentes pláticas Pues puedo percibir Que no siente La misma carga Pasión y llamado Que yo tengo Y decidimos también Terminar por la paz Pude entender Cuando era O no era Y entonces tomar decisiones No basadas en mi carne Mi carne hubiera dicho Sí, 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 sí Dios me decía No, 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 no Y gracias a eso No hice tonterías Esperé Y años después Me casé con una niña Más guapa Más buena onda Más buena Más buena onda Ya lo dije Más cristiana Más divertida que ellas Al año de casados Muchos amargados Nos maldijeron Ah, ahorita están así Porque están recién casados Espérate a que pasen Cinco años Y a ver si se siguen Hablando igual Bueno Han pasado nueve años Y a veces la gente Que nos ve en la calle Piensa que somos novios Del cariño Con el que nos hablamos No digo que todo es color de rosa A veces nos enchamucamos Y nos peleamos ¿Verdad? Pero nos han visto abrazados Y yo Y abraza Y van a pensar Que somos novios Y que esta niña Entonces un día Mi esposa le dijo Una señorita Estamos en Gandhi Y le dice Oiga esta niña Es nuestra hija Y es mi esposo Tenemos nueve años casados Somos felices Dios Nos ha bendecido en todo Le servimos Ha cumplido Cada anhelo De nuestro corazón ¿Por qué? Porque ambos supimos Esperar el tiempo correcto Y a la persona correcta Gracias A esa confianza En la voluntad de Dios Tuvimos Escúchame El valor de rechazar Lo que algunos Podrían considerar Buenas oportunidades Ella bateó No sabes a cuantos chavos Solamente por no compartir La misma fe Que ella tenía Chavos con carita Coche Cartera Y lo que le quieras añadir Pero simple y sencillamente Dios decía No Y tuvo el valor Y deme si o no Dios la recompensó Conmigo Porque no teníamos miedo A la friendzone ¿Qué tal que me quedo? ¿Sabes a qué teníamos miedo? ¿Sabes a qué tengo terror Al día de hoy? A tomar decisiones Que estén fuera De la voluntad de Dios Porque su voluntad Dice Romanos 12 2 es buena Agradable y perfecta Es lo mejor para ti No tienes que tener miedo Es perfecta Significa completa Está todo lo que necesitas Incluido Es agradable La voluntad de Dios Es algo que te va a gustar Me tomo tiempo entenderlo Yo decía Es que ¿Qué tal que la persona Que Dios tiene para mí No me gusta? ¿Qué tal que Dios dice? Hijo aquí está la ungida Y me dice Escoge el vester gordillo Paquita la del barrio ¿Cuál quieres? No No La persona que Dios Tiene para ti Lo veremos en el siguiente mensaje Al menos a ti Te va a gustar Aunque sea lunar Atrás de su oreja O algo Pero te va a gustar Descansa En que su voluntad Para ti Es perfecta Y concluyo con esto Si me apoyan con el teclado Porque ya me dijeron Que es el tiempo Como pastor Termino con esto Es importantísimo Pongan atención Puedo decirte Que la mayoría De los matrimonios Y desgraciadamente Tal vez eres testigo En casa Están muy mal Están muy mal Muchos creen Ya cuando me case Voy a ser feliz Y les digo Mejor que tardes Un poco más Pero lo hagas bien En el tiempo de Dios Con la persona Que Dios tiene Y que sean felices A que por precipitados Ya llevo 20 años Pero muchos me han dicho Oye si tenemos 20 años Viviendo un infierno Desde que nos casamos Porque desde que eran novios Hicieron las cosas mal Porque desde un principio No tomaron en cuenta a Dios Y Jesús dijo La casa edificada Sobre la arena Va a caer Y va a ser grande Su ruina Mateo 7, 26 al 27 Entonces Si tú andas Con la persona incorrecta En el tiempo incorrecto Vas a arruinar Bonitas amistades Vas a arruinar Bonitas amistades Personas que pudieron Ser de bendición Para tu vida Por no matar Las mariposas del estómago Y esperar Ver si era el tiempo de Dios Vas a cometer errores De los que después Te puedes arrepentir Mejor espérate tantito Y disfruta De cada etapa Disfruta De tener muchos amigos Y muchas amigas Y de entre ellos El Señor te va a mostrar Quien es Y cuando veas Quien es Ahora si Suelta al perro Que llevas dentro Pero no antes Si quieres Escúchame Amistades increíbles Noviazgos increíbles O un noviazgo increíble Más bien dicho No de los que terminan Amargados Porque a lo mejor Tú te has peleado Con muchos amigos Y amigas Por convertirlos En novios o novias Y hoy te das cuenta Ya que arruinaste Una bonita amistad Que no eran para ti Y en vez de que sean Personas con las que Sigas disfrutando Saliendo Conviviendo Ahí andas en Facebook En nuestra relación Siempre hubo algo Raro y maravilloso Tú eras lo raro Yo era lo maravilloso Espera el tiempo Correcto Espera la persona Correcta Dice Proverbios 3 Del 5 al 7 No seas sabio En tu propia opinión No yo ya sé Él es Ella es Dice Reconoce a Dios En todos tus caminos Fíate de Jehová De todo tu corazón Ora Si es necesario Ayuna Para ser más sensible A la dirección Del Espíritu Santo Sobre tu vida Pide consejo Como pastores De repente Nos enteramos Que ya andan Y a la semana Que ya terminaron Y lo mejor Es que cuando andan Es que el Señor No los mostró Y cuando terminan No que Dios Te lo mostró Ah es que dijo El Señor Que siempre no Te imaginas A Dios No sabes que Pensándolo bien Mejor no Pidan consejo A tus líderes A tus pastores Estamos para apoyarles Para servirles Como te lo dije Todo lo que te digamos Será un que Pero también con un por qué Y cuando llegue La persona Cuando llegue el tiempo Vas a decir Gloria a Dios En las alturas Vas a disfrutar Van a tener Una relación hermosa En esta serie Pediría a lo mejor A uno o dos Ahora matrimonios Que fui testimonio De su noviazgo Como el de Tebas y Landy Que muchos de ustedes Conocen Que les compartan También de su experiencia De lo que ellos hicieron Y como esperaron Y como Dios lo bendijo Y un común denominador Que tienen o tenemos Personas que decidimos Reconocer a Dios En todos nuestros caminos Es este Que tú hoy puedes ver Su matrimonio Y decir el día de mañana Yo quiero uno así No es perfecto Pero es bonito No es perfecto Pero disfrutan más De lo que pelean No es perfecto Pero Dios los respalda Espera Ahora ¿Cuándo es el tiempo Correcto? Dentro de 15 días Lo vamos a ver Te adelanto Los puntos que veremos Tienen que compartir La misma fe Explicaré por qué Hombre Tú tienes que tener Algo ya que ofrecer A un corto Mediano plazo Porque si es el noviazgo Para el matrimonio A los 12 ¿Qué le puedes ofrecer A tu novia? Neta Ni para La hamburguesa Más barata De McDonald's Te alcanza A menos que rompas La alcancía Que tienes Desde los 5 años Para proveer En un corto Mediano plazo Techo Vestido Alimento Explicaré el por qué Algo les tiene Que llamar la atención Algo les tiene Que gustar Aunque sea lunar Atrás de la oreja Pero tiene que haber Algo mutuamente Que creza Química en ustedes Y todo esto Estoy leyendo Cosas que estoy Sacando de la Biblia Y te lo voy a enseñar Dentro de 15 días Tienen que tener La aprobación Ambos de sus padres Puede haber Pequeñas excepciones Un papá Que es ateo Y no quiero Que mi hija Ande con él Porque es cristiano Y tal vez Esa hija Ya esté en tiempo Y son casos Que requieren consejería Pero tú sabes bien Que no me refiero A eso en tu caso Y no te hagas pato Me refiero a que papá Mamá te dicen Sabes qué No estoy de acuerdo Por esto, esto y esto Y a ti te vale gorro Por supuesto que los dos Tú y ella Tienen que estar de acuerdo Y bien importante Los dos tienen que ser discípulos Si no Lo que te espera El día de mañana No te lo imaginas La casa que no se edifica Sobre la roca Va a caer Y va a ser grande Su ruina Les voy a contar Dentro de 15 días La historia de amor De Isaac y Rebeca Y cómo ellos cumplían Con estas características Más otros versículos Que la Biblia dice ¿Les late? Vamos a orar Cierra tus ojos ahí en tu lugar Dile Señor Perdóname por hacer tonterías Por hacer las cosas En mi tiempo Y a mi manera Tú y yo sabemos Cuántas veces Le he echado a perder Señor me arrepiento Te pido perdón Por haberme lastimado Y por haber lastimado A otras personas Voluntaria o involuntariamente Doy en adelante Haré las cosas A tu manera Señor Esperaré a la persona En el tiempo Correcto Disfrutaré de todos Los amigos y amigas Que tú me das Señor Y no me voy a precipitar Padre te pedimos Que tú nos guíes En todo lo que hagamos Que podamos tener amistades Con tu bendición Un noviazgo El día de mañana Con tu bendición Un matrimonio Con tu bendición Descansamos en ti Señor Gracias por todas las veces Dile que me han bateado Porque eres solamente Tú Padre Evitando que cometa Errores Que esté con una persona Que no es La que tienes para mí Cuando llegue el tiempo Si de repente me equivoco Y no busco bien A la persona Y me rechazan Una y otra vez Eso no va a afectar Mi confianza Veremos que hay muchos De ustedes Que ya ni siquiera Tienen confianza De acercarse De hablar De escribir Algunos que ya están En tiempo y en edad Pero que han sido Tan lastimados O lastimadas Que ya no lo quieren intentar Porque no has descansado En el Señor Desde hoy empieza A aterrizar esta verdad Que luego explicaré Y dile Señor Hoy vuelven a hacer confianza No tiene por qué lastimarme O quitarme la confianza Las veces que en el pasado Me han rechazado Es simplemente Que no era la persona Recuerdo este mensaje Y no te imagino A ti afligido Porque no me hicieron caso Así que descanso en ti Y esperaré a la persona Señor Y eso me hace salir De la cueva Donde tal vez estaba Vamos a confiar en ti Vamos a descansar en ti En tu voluntad Que es buena Agradable Y perfecta En que tienes lo mejor En todas las áreas Para nosotros En el nombre de Jesús Gracias por ver el video